Las agresiones al personal sanitario es un problema que se ha acrecentado en los últimos años. Sobre esta materia tuvo lugar en Alicante una jornada en la que se puso sobre la mesa la realidad y las medidas para solucionarla. La solución pasa para unar esfuerzos entre administración, fuerzas policiales y colegios. A ello acudió la consejera de Sanidad, Ana Barceló. Y tenemos que ser intolerantes con quien son intolerantes y por tanto debemos de atajar algo que afecta a nuestros profesionales. Y que tenemos que defender. Aportar en formación a los profesionales, podemos aportar en la defensa jurídica de los afectados. Y yo creo que además las figuras del interlocutor policial sanitario, los cuerpos de seguridad, pues tienen que estar incluidos en este plan integral de prevención. La atención primaria es la más afectada y dobla en casos a la especializada en situaciones que pueden afectar al rendimiento del profesional sanitario. En la comunidad valenciana se contabilizaron en 2018 cerca de 30 agresiones. Y eso afecta emocionalmente y afecta a que uno empiece a perder un poco la implicación, que la calidad y la seguridad empiece a disminuir, que empiece a haber una separación, no un miedo, al propio usuario, sobre todo en este caso a familiares, que es donde más sucede. Esa nueva figura que se ha creado del interlocutor policial sanitario creo que es muy importante. Y hoy están con muchas ganas de cumplir esa misión que se les ha encomendado. La consellería creo que ha hecho un buen plan, eso es lo que hay que llevar luego a pie de cama. Y luego la normativa legal que también hay, que sea un delito, la agresión, la amenaza, pues yo creo que son cambios importantes que pueden modificarlo. Ahora falta que la información le llegue y lo interiorice el profesional y el usuario. Se ha establecido un plan de actuación que ya está en marcha para dar respuesta a estas situaciones centradas en impulsar la prevención y mejorar los procedimientos. También se ha puesto en marcha el segundo curso de prevención para el personal sanitario con formación online y talleres prácticos.